Me han dicho eso Que por la calle alguien te vio No, que estabas feliz se me contó, baby Y me puse tan mal Yo no pensé que me ibas a superar Me has olvidado tan fácil, dime, no lo puedo creer ¿Por qué no me lo dijiste? Es que tanto mejor siempre sentiste No lo sufriste y solo te fuiste Tú eres feliz sin mí, yo nunca lo supe ver Pero aún así pasan los días recordándote Y tu sonrisa continúa cautivándome Es doloroso, quiero que pare Y que con alguien más estén confundiéndote Vivo fingiendo Que nada de esto me afectó Y tú eres malo, malo, malo Alguien ya te vio con otra mujer Si te han perdido yo lo quiero saber Vamos a intentarlo, solo pienso en volver Where you have my love, where you have my love Sabe si como a ti a nadie amaré Chau 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 chs Love, que nada de esto me afectó manufacturers Just reina o chau chs Si Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.